La flor amarilla Una flor amarilla ¿Mamá? 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 Mamá, ¿dónde te fuiste? ¿Mamá? ¡Mamá! 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 ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá! 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 Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Ven, vamos a casa. Ahora esta es mi casa, hija mía. Mamá. No puedo ir a casa contigo, cariño. Mi flor amarilla, el amor de mi corazón. Te extraño. Mamá, también te extraño. ¿Por qué no me visitas entonces? ¿Por qué no has regado mis flores? Mira, están marchitas. No dejes que se mueran, cariño. Ven a mí. Ven. Te prometo que vendré. Siempre estaré contigo. Ven. No dejes que se marchiten. Ven. No quiero recordártelo más. Ven. 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 Mamá. Mamá, ¿dónde te fuiste? Mamá. ¿Dónde estás? Mamá. ¿Dónde estás? Mamá. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mamá. ¿Dónde estás? Mamá. Señor, el desayuno está listo. Gracias. Ya voy. Señor, yo puedo regarlas si desea. No, gracias. Puedes irte. Disfruto regando las flores. Podrías llevarme hacia ese lado. Por supuesto. Ah. Mi encantadora nieta de hermoso cabello se despertó. Buenos días. Buenos días. Buenos días, abuelito. Oh, ¿quién puso triste a mi flor amarilla? ¿Por qué lloras, mi amor? Vi a mamá en un sueño. Oh, sí, mi amor. ¿Y cómo la viste esta vez? Abuelo, quiero que me lleves a la tumba de mamá. Por favor, te ruego que me lleves esta vez. Te llevaría, mi amor. Pero ahora, por el estado en el que estoy, no puedo hacerlo, querida. No sé cuándo pueda. No lo sé. Mira. Mira, estoy enfermo y no puedo caminar. Mamá me dijo que fuera, que regará sus flores. Se están marchitando. Mi nieta querida, mi flor amarilla. Mi nieta hermosa. No estés triste, querida. Eres hermosa. Solo tiene ojos para su nieta. Veremos qué traerá. Solo problemas. Pero el abuelo está enfermo. Jugaremos un poco, para que yo no esté triste. Mi nieta hermosa, no puede estar triste. Solo nos faltaba este viejo. Su presencia molesta. ¿Qué quieres que haga? Farsate, eres como un muro sin pensamientos. ¿No puedes verlos? Vamos, llévame adentro, cariño. Tu padre solo ve por tu sobrina. Y si sigue así. No, cariño, no es así. Solo se divierten. Eso es, cariño. Ella es su nieta. Por ti no tenemos hijos. No quieres tenerlos. ¿Qué podemos hacer? Dime. ¿Ahora me estás culpando? ¿A mí? Deja, yo lo hago. Si odias a los niños, ¿qué hago? Claro, los odio. ¿Está bien? No me gustan. Ojalá Sara hubiera muerto en el accidente con sus padres. Parece que hoy estás algo loca. Aléjate de mí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, tía. Buenos días, tío. Me duele el estómago desde que me desperté. A mí también. A mí también. En el nombre de Dios. Parece una mezquita. ¿Por qué mi niña no está comiendo? Lo hace a propósito. Mimada. Ailen. ¿Qué es lo que estás diciendo? Quise decir que es pequeña y actúa mimada. Solo eso. ¿Cuál es el problema? No actúas de manera justa. ¿Dices que soy injusto contigo? ¿Cómo puedes decir eso? Todo lo que tengo es tuyo. Y lo controlas todo tú sola. Y me dices esas cosas. Ten cuidado. Deja de verlo de ese modo. Mi amor y mi amiga en mis últimos días. Sara, mi amor. Sara, mi amor. Mi última esperanza en esta vida. Papá. ¿Abuelo? Papá. Señor. Abuelito. ¿Qué tienes? Abuelo. Papá. Abuelo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Papá. ¿Se encuentra bien? Abuelo. Su presión bajó rápidamente. Debe prestarle atención. Tome estos medicamentos. Son buenos para sus nervios. Y descanse. Doctor, ¿mi abuelo va a estar mejor? Claro que lo hará. Porque tiene una nieta tan dulce y educada como tú. Con permiso. Gracias, doctor. Dios lo bendiga, doctor. Oh, Dios. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes, tío? Recupérate pronto. Te pido disculpas. Perdóname. Abuelito, ¿estás bien? Sí, cariño. Mejor por verte. Sara, querida. Sale a jugar al jardín. Necesito hablar un poco con tu tío y tu tía. Vamos, cariño. Está bien. Por favor, cierra la puerta. Ven, hija. Siéntate, por favor. Escúchame. Mi hija. Puedo ver cómo está mi salud. Es claro que estos son mis últimos días. Tío, no digas eso. Que Dios te bendiga. Es muy pronto para que nos dejes. Hija mía, así es la vida. Nuestro destino es morir. Y lo que Dios tiene para nosotros sucederá. Todos moriremos. Pero hay algo en lo que no puedo dejar de pensar. Cuando muera, ¿qué pasará con mi querida nieta Sara? Sé que no podrás amarla y protegerla como yo. Pero tío, lo que dices no es cierto. Sé que a veces me enfado, pero no significa que no la ame. No te preocupes por eso. Cuidaremos de ella. He visto muchas cosas. He pasado por muchas cosas y he resuelto muchos problemas. Y he vivido toda mi vida sin arrepentirme de nada. Y gracias a Dios, siempre he tomado las decisiones correctas. ¿Qué quieres decir, papá? Que cometí un error al tratar a tu hermana, hijo. La madre de mi nieta Sara. Mi hija que ya no está con nosotros. Y me acordé de ella. Creo que le hice daño. Y la decisión que tomé hacia ella fue incorrecta. Ella se lo merecía. Se rebeló contra ti. No, ella no lo hizo. No hizo nada. No hizo nada, pero yo sí. Ala es el más grande. Ala escucha a quienes lo alaban. Ala es el más grande. ¡Sembra! Sambra, no encuentro mi corbata. ¿Sambra? Hmm. ¿Ah? ¿Qué sucede, papá? Sambra, ¿qué estabas haciendo? Estaba orando, papá. ¿Acaso estabas orando? Dime, ¿quién te lavó el cerebro? No entiendo, papá. Te pregunté quién te lavó el cerebro. ¿Quién? Nadie decidía hacer esto. Cuando estaba en la escuela, leí un libro y me gustó. Un libro religioso. Estaba en inglés. ¿Cómo? Decía que cada ser en la tierra rezala a su manera, papá. Y esta adoración misteriosa es lo que trajo la armonía al universo. Así que esa es la historia, ¿cierto? Ajá. Así es, papá. Sentí paz y consuelo. Adorar es la mayor felicidad. Espero que lo sepas. Te crié y cuidé de ti para que me digas esto. Te envié a la escuela a estudiar o a leer libros religiosos. No quiero volver a escuchar nada de esto nunca más. Papá, dime qué hice mal. Dime qué error cometí. No quiero volver a ver esto. Entiendes, ten cuidado. Nunca. Tú eres mi hija. ¡Mi hija! ¿Está claro? Pero, papá, escucha... ¡Silencio! No digas nada. No digas nada. Cuidado. Mi hija Sambra no hizo nada malo, ¿entiendes? Solo quería vivir como se sentía cómoda. Pero no la dejé hacerlo. Siempre la traté como si estuviera equivocada. Pero en realidad era yo el equivocado. Me enfrenté a mi hija y no dejé que viva como quería. Corrí detrás de mis sueños y mis delirios. Eso es pasado. Descansa. Olvida eso. Piensas demasiado. No estás equivocado. Tenías razón. No, no era así. Creí tenerla, pero hice cosas malas. Hola, él es Kalil. Mi hermano Farsad. Bienvenido. Hola. Ella es Ailin. Un placer. Encantado. Por cierto, Kalil siempre quiso conocerlos. Ah. Ah, y también está muy interesado en conocer a papá. Dios te bendiga, hermano. Ahora mi padre se sorprenderá. Vamos, Kalil. Bienvenido. Gracias. Papá, te presento a Kalil, mi amigo. Hola, hola. Bienvenido. Papá, ¿sabes qué? Kalil y yo tomamos una decisión. Viajaremos al este. Trabajaremos en los hospitales allí. Fue idea de Kalil. El médico dijo que sería bueno que visitáramos esos lugares. Y estamos de acuerdo. Y es por eso que queremos casarnos. Con tu bendición, por supuesto. Bien, ya veo. ¿Estás de acuerdo, papá? Debo conocerlo. Después que el novio decidiera venir a nuestra casa y conocernos, también necesitamos conocerlo a él. Pero, papá, ya te lo he dicho todo. ¿No confías en mí? Mantente al margen, hija. Hablemos de hombre a hombre. Entonces, dime, hijo, ¿qué hace tu padre? Él falleció. ¿Y tu madre? Mi mamá también murió el año pasado. Entonces, ¿es posible que no haya ningún mayor en tu familia? Tengo parientes en el pueblo. ¿Cómo seguiste estudiando? Obtuve una beca. Y a la secundaria estudié gratis. Entonces, tu salario es bajo y conocido. Significa que eres pobre. La riqueza de mi hija es como un billete de lotería para ti. Fuiste tú el que le lavó el cerebro. ¿Disculpe? Ella empezó a orar. La obligaste a usar hijab. Fuiste tú, ¿cierto? Su hija ha sido así desde que la conocí, señor. Empecé a usar hijab y a rezar antes de conocerlo, papá. Orar fue mi decisión. Kalil y yo nos amamos. No tuve hijas para que se casaran con alguien tan pobre como tú. No tienes nada. Olvídate de mi hija. Ahora sal de mi casa. No quiero ver más tu cara, ¿entiendes? Pero, papá. Kalil, espera, por favor. Papá. Por favor. No estamos en la corte, papá. Te lo pido. Permítenos casarnos. Yo soy tu hija y él tu prometido. Nosotros decidimos casarnos. Por favor, solo queremos tu bendición. No seas tan duro con nosotros. Por favor. Te lo suplico. Te estás rebelando, ¿eh? No es así, papá. No estoy en tu contra. ¿Por qué nos tratas así? No lo entiendo. Este hombre te lavó la cabeza. Él te cambió. Este hombre quiere tu dinero, no a ti. No dejaré que eso pase. Ya lo decidí, papá. En esta casa, el que toma decisiones soy yo. Solo yo. ¿Está claro? Mantengo mi decisión. Si eso es lo que quieres, tú y él están fuera de esta casa. Fuera de aquí. No los quiero aquí. Vamos. Vamos, Kalil. Vamos. No te quiero aquí, Zambra. Vete. Toma tus propias decisiones. No te necesito. El té está listo. Eso estuvo mal. Un error. Eché a mi única hija de casa. No fui justo. Al contrario, le hice daño. La eché de casa y la perdí. No creía en nada y no aceptaba discutir y siempre seguía. Fue un grave error. Fue un grave error. Me arrepiento. Papá, no hables. Solo descansa. Un error. Sembra. Deseo que me perdone. Perdóname, hija. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Tiene algunos invitados, señor. Buenas. Señor, esta niña es su nieta. ¿Mi nieta? La hija de Zambra. Su nombre es Zara. El médico la ha enviado a buscarlo. Nos dijeron que debíamos entregársela. Usted es el único que puede cuidarla. Pero no tengo nietos. Y esta niña no lo es. Llévensela, vamos. No podemos, señor. No entiendo. ¿Cómo que no pueden? Abuelo, ¿eres el padre de mamá? Ella tenía razón. Siempre hablaba de ti. Hasta el punto de ya conocerte. Ella me contó mucho sobre ti. Abuelo. Abuelito. Llévenla de regreso con su madre. Desearíamos poder. Seguramente no lo sabe. Queríamos decírselo, señor. La señora Zambra nos dijo que no lo hiciéramos porque no quería hacerlo sentir mal, pero no podemos ocultarlo. Era un día de nieve. La doctora y su esposo fueron a un pueblo de la montaña. Les pedimos que no lo hicieran, pero no escucharon. En el pueblo habían niños enfermos. Una epidemia. Los niños se enfermaron y estaban muriendo. Dejaron a Zara con nosotros. El camino estaba lleno de nieve y hielo. Fueron a ayudar a los niños, pero de regreso su auto resbaló y su esposo murió en el accidente. La doctora Zambra resultó herida, pero no pudieron ayudarla a tiempo y murió. Abuelo. Mamá me dijo que te quisiera mucho. ¿Qué sucede? ¿Señor? Abuelo. ¿Qué te sucede? Señor. Señor. Levántate, abuelo. ¿Señor? ¿Puede oírnos? Abuelo, levántate. ¿Me oyes? Levántate, abuelo, por favor. ¿Puede oírnos? ¿Qué te pasó, abuelo? Abuelo, por favor, levántate. Abuelito. No puedo levantarme. No puedo. ¿Abuelo? Si muero. Aileen. Mi nieta Zara. La hija de Zambra es desconfiada. Cuídenla mucho. Mi nieta es idéntica a su madre. Suave y sensible, como la flor amarilla. Quiero que ambos sepan que no quiero nada llamado miedo en su vida. No pude heredarle nada a mi hija. Pero seguro podré darle a mi nieta su parte. Le daré a mi flor amarilla. Esta mansión será de ella. ¿Qué dices, tío? Tal como escuchaste. Y tú, hijo, vivirás en tu villa. Por supuesto, ella tendrá una parte en las empresas y fábricas. Pero, tío, esto no es justo. Lo que hago es muy justo. Le doy a cada uno lo que corresponde. Mi nieta debe obtener los derechos de su madre. Ustedes deben encargarse de eso. Estarán bien. No quiero ninguna objeción. ¿Aileen? ¡Aileen! ¡Aileen! Está loco. Es increíble. No aceptaré esto. ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Estás feliz? No dijiste ni una palabra. ¡Cobarde! Cálmate, cariño. ¿Cómo quieres que me calme? La mansión en la que vivimos será de esa pequeña Sara. Pero, querida, papá tiene razón. ¿Qué razón? No puedo compartir mi herencia con una niña. Debes aceptarlo. No hay nada que hacer. Sara representa a mi hermana. Y por eso, la mitad de la herencia es suya y la otra mía. ¿De dónde salió esa niña? Sin ella, todo sería nuestro. Farsat, yo soy la nuera de esta casa. Y todo es nuestro. La mansión, las empresas y todo lo demás. ¿Quién es ella? ¿Quién? Aileen, por favor, cálmate. No quiero a la niña. No la quiero. ¡Basta! Es suficiente. Abuelo, mamá siempre me leí este libro. ¿Puedes leérmelo? Por favor. Por favor, abuelo. Ahora no, Sara. Abuelo, nunca te he visto orar. Siempre veía a mamá orando. Y a mi papá también. La oración nos protege del mal. ¿Bien? Y cuando alguien reza, comienza a amar a todos. Lo ama todo. Porque amas todo lo que ama a la. No me hables de eso, pequeña. Bien, entonces, ¿qué tal si te canto la canción Flor Amarilla? Te gusta, ¿no? No la cantes. No me gusta. Ah, qué bonita. Oh, Dios, qué hermosa. Te quiero tanto. ¿Sabes qué, mi Flor Amarilla? Tu abuelo está pasado de moda. Solo hace lo que quiere. Y nunca discute con nadie. Sabes que si no me hubiera enfrentado con tu madre, esto no habría pasado. Hasta hoy he cometido muchos errores, pero ninguno como este. Perdí a mi única hija por mi orgullo. Eché a mi hija de esta casa. Pero ella no era como yo. Incluso al morir, pensó en mí. Y me dejó lo más preciado que podía tener. Me dejó a ti. Ah, la flor más hermosa de mi vida. Sara, querida, eres lo único que me recuerda a mi hija. Mi hija me envió un regalo más hermoso. Una hermosa niña de cabello dorado. ¿Cómo no voy a cuidarla? ¿Cómo? Dime, Sara, ¿dónde está tu libro? Está adentro, lo busco. Estupendo. Ve a buscarlo, tráelo. Los cinco pilares del Islam. Testimonio de que no hay más Dios que Alá. Establecimiento de la oración. Pagar el zakat. El jai. El ayuno del ramadán. ¿En verdad? He ayunado solo mediodía. Abuelo, ¿aceptará Alá nuestro ayuno si solo ha sido mediodía? Escúchame. Un día mi padre me llevó a la oración de los viernes. Pero mi hija, yo no sabía orar. Pero mi padre insistió que fuera con él para aprender a orar y estar con él. Ya que soy su único hijo. Y desde entonces nunca más oré. Mi hermosa flor. Abuelito. Mi hermosa nieta. Dios te proteja, abuelo. Esto se volvió inaceptable. No toleraré esto. ¿Qué ocurre? ¿Realmente no puedes ver a tu padre? Por favor, mejorate para que puedas llevarme con mi madre. No te pongas triste. ¿No los escuchas? Esta niña engañó a su abuelo. Y él hará todo lo que ella le pida. Se metió en su cabeza. ¿Entiendes ahora por qué la prefiere a ella antes que a nosotros? ¿No lo entiendes? Ella lo está engañando. No me sorprendería que le diera todas sus posesiones. ¿Qué dices? Es pequeña. ¿Qué sabe ella de herencias? Lo único pequeño es tu cerebro. Debemos echarla de esta casa. Aileen, por favor. Todo es por ti. No tienes personalidad. No te atreves a enfrentarte a tu padre. ¿Estás feliz? ¿Ves lo que pasó? Se ha burlado de nosotros y nos ha quitado todo. Esa niña no debe quedarse aquí. ¿Qué? Quiere visitar la tumba de su madre. Ella quiere ir allá. La enviaré y cumpliré su sueño. Dime por qué no. Se irá sin volver. Ya que ese es su sueño, se lo cumpliré. ¿Y quién la llevará? Papá no camina. No puede. Y yo tampoco. Trabajo. Déjamelo a mí. Sé lo que tengo que hacer. Se la enviaré a su mamá. Ya verás. Le pregunté a la flor amarilla. Tú tienes una mamá y un papá. Le pregunté a la flor amarilla. Tú tienes una mamá y un papá. Mi madre es la tierra y mis hermanos son los granos de arena. Mi madre es la tierra y mis hermanos son los granos de arena. Mi madre es la tierra y mis hermanos son los granos de arena. Mi madre es la tierra y mis hermanos son los granos de arena. Le pregunté a la flor amarilla. No hay más Dios que alá. Alá, ningún otro Dios que alá. Le pregunté a la flor amarilla. Tú tienes una mamá y un papá. Le pregunté a la flor amarilla. Tú tienes una mamá y un papá. Perdón si te desperté. ¿No vas a dormir? ¿Sabes algo, tía? Mamá y yo solíamos mirar el cielo y cantar juntas. Le pregunté a la flor amarilla. Le pregunté a la flor amarilla. Tú tienes una mamá y un papá. Mamá me enseñó esta canción. Me dijo que de allí eligieron mi nombre. Ella me llamó Flor Amarilla. Cuando sueño con ella me llama así. Tengo mucho tiempo sin visitar la tumba de mi madre. Yo quiero ir. Pero el abuelo no me deja. Por favor, ¿puedes ayudarme a ir a visitarla? Te lo ruego, ayúdame. Habla con el abuelo. Dile que me deje ir a visitarla. Me ayudarás, ¿verdad? Se lo diré. Gracias, tía. Pronto visitaremos la fábrica. No hay problema, ¿cierto? Para nada. Pero como sabes, hay una baja en el mercado. Y vas a subir los salarios, ¿cierto? No. Lo dejaré para el próximo mes. Está bien. Debo hablar con el contador. Suéltame. Abuelo. La tía Eileen quiere decirte algo. Dile, tía. Dime, ¿qué tienes para decirme? Por supuesto, si me dejas. Vamos, dime, ¿qué es lo que necesitas? A Sara le gustaría ir. ¿Quiere ir? ¿A dónde? A la tumba de su madre. ¿Estás tratando de ponerme nervioso? ¿Quieres llevártela lejos de mí? No tienes a nadie más, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres? Cariño, siéntate. Papá, discúlpala. Ella está un poco cansada. Eileen. Eileen. Eileen, cariño. ¿Por qué haces esto? Me desharé de ella. Ya es hora. Ya fue suficiente. Basta. Mis flores amarillas tienen sed. Ah. Las flores tienen sed. Pobres. Gracias, tía. Cariño, qué linda eres. Me encantan las flores. Son tan bonitas. Hay una canción que siempre cantas. ¿Cuál es? Se llama Flor Amarilla. Ah. Me gustó cuando la cantaste. ¿Puedes enseñármela? Claro que sí. Empecemos. Le pregunté a la flor amarilla. Tú tienes una mamá y un papá. Le pregunté a la flor amarilla. Tú tienes una mamá y un papá. Mi madre es la tierra y mis hermanos son los granos y arena. Mi madre es la tierra. Ayer estuve pensando en ti. Decidí cumplir tu sueño, cariño. Te llevaré a visitar a tu mamá. ¿De verdad? Ajá. Pero mi abuelo no me deja. Yo hablaré con él. Muchas gracias, tía. Te quiero. Suficiente. Escúchame. Yo tengo un amigo. ¿Eh? Él va al pueblo donde está la tumba de tu mamá. Y puedes ir con él si quieres. Claro que quiero. Déjame el resto a mí. Pondré todo en orden. No estés triste, ¿de acuerdo? Hablaré para que te lleve con él. Sí. Bienvenido. ¿A quién busca? A la señora Aileen. Soy Hussein. Por supuesto. Pase. Lo está esperando. Por aquí. Disfrútala. Lo hice para ti. Come, cariño. Mmm. Deberías cuidar lo que comes. Tío, ¿quieres algunas frutas? Señora Aileen, el señor quiere verle. Adelante. Bienvenido, señor Hussein. Tío, él es Hussein, el esposo de mi amiga. Nos conocimos el otro día cuando estábamos en el mercado. Fue después de mucho tiempo sin vernos. Bienvenido. ¿Por qué sigues de pie? Por favor, siéntate. Qué gran casualidad. ¿Sabes de dónde es el señor Hussein? Del mismo pueblo que su yerno. Incluso los conocía muy bien. Así es. Los conozco. Ellos eran buenas personas. Me sentí muy triste cuando fallecieron. Mucho. Esta linda niña es su hija, ¿verdad? Así es. Dios la bendiga. Gracias, tío. Usted es amable. Tío, le pedí a Hussein que viniera. ¿Sabes por qué? Por Sara. El señor Hussein irá al pueblo mañana. Tiene algunos trabajos que hacer. Y volverá pasado mañana. Y sentí que esta es una oportunidad. Y como sabes, nuestra querida Sara quiere visitar a sus padres. Vayamos con él. La haremos feliz. Dime, ¿qué opinas, tío? ¿Qué te parece, tío? Déjame ir, abuelo. Te lo ruego. Por favor. Abuelo. Te lo ruego, abuelo. No puedes ir. No te lo permito. No te dejaré ir con un extraño. Cuando mejor iremos. No hay más que decir. No irás. Quiero visitar la tumba de mamá. He dicho que no. Ni una palabra más. Suficiente. Yo quiero ir, ¿por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? Sara, despierta. Buen día. Todos duermen. Incluso tu abuelo. ¿Qué tal si vamos a visitar las tumbas de tus padres? Prepárate, entonces. ¿Y el abuelo? ¿Qué pasa con él? El tío Hussein no me decepcionó. Está esperando afuera. Te irás hoy y vuelves mañana. Si tu abuelo pregunta algo, yo me encargo. Es nuestra oportunidad. Y no debemos perderla. No te preocupes. Está a punto de amanecer. Aquí estamos. Muchas gracias por esperarnos, tío. Y también gracias a ti. Dile al abuelo que no tardaré. No te preocupes, tía. Eres igual que mamá. Te quiero mucho, mucho. Apresúrate, vamos. Está bien. Esta es la mitad. Te daré el resto cuando termines el trabajo. Este fue el acuerdo. No lo olvides. No queremos dejar ninguna evidencia. Fue un accidente. ¿Qué? ¿Por qué no dices nada? ¿Se trata de una herencia? No es tu problema. Haz lo tuyo. Hasta pronto, tía. No volverás. Irás con tus padres al infierno. Estás muerta. Mi chiquita. ¿Dónde estás? Mi chiquita. Estás enojada conmigo. ¿Sara? ¿Has visto a Sara? No, no la he visto hoy. ¿Estará en el jardín? ¡Sara! ¡Sara! ¿Dónde estás? Saleh, ¿has visto a Sara hoy? No la he visto, señor. ¡No la he visto a Sara hoy! ¡Sara! ¡No, no te hemos visto a Sara ahorrar! Gracias por ver el video. 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 Tío. ¿Qué? Ya no quiero ir. ¿Por qué no quieres? Mi abuelo se enojará. ¿Por qué no pregunte primero? ¿Se va a enfadar? Pero tu tía te lo permitió. No tardaremos mucho. Volveremos pronto. Volverás con tu abuelo mañana. Lo siento mucho, abuelo. Vine sin tu permiso. ¿Dónde está? ¿Cómo desapareció? ¿A dónde puede haber ido? ¿Dónde? No puede ser. Nadie la vio. Es imposible. Desapareció. ¿Dónde está? ¿Dónde? Se fue. ¿Qué se fue? ¿A dónde fue? Tal vez fue a visitar a sus padres. ¿Qué? Ella quería visitar las tumbas de sus padres. Y estaba decidida a hacerlo, aunque no se lo permitieras. Es testaruda. Hizo lo que quiso. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo que se fue? Ni siquiera conoce el camino. No podría hacerlo sola. Tráeme el teléfono. Llamaré a la policía. No hay necesidad de llamar a la policía. ¿Qué estás diciendo? Mi nieta desapareció de la casa. Quiere sentarte y mirar. ¿Dónde está mi Sara? ¿Cómo dejé que te fueras? Lo siento mucho, abuelo. Mi mamá me quiere. Tengo que ir. Pero voy a regresar. Lo prometo. ¡Ah! Tío, espera. ¿Puedes parar un momento? Tío, por favor. Por favor, detente un momento. Tío, ¿me estás oyendo? Tío, ¿me estás oyendo? Tú tienes una mamá y un papá. ¿Qué estás haciendo? Mi madre es la tierra y mis hermanos son los granos de arena. Le pregunté a la mamá y un papá. No interfieras con mi trabajo. Sé lo que tengo que hacer. Tú tienes una mamá y un papá. Mi madre es la tierra y mis hermanos son los granos de arena. Mi madre es la tierra y mis hermanos son los granos de arena. Esto es un trabajo fácil. Alá, alá, ningún otro Dios que alá. No hay más Dios que alá, alá, ningún otro Dios que alá. Le pregunté a la flor amarilla. Tú tienes una mamá y un papá. Mi madre es la tierra y mis hermanos son los granos de arena. Mi madre es la tierra y mis hermanos son los granos de arena. No hay más Dios que alá, ningún otro Dios que alá. ¿Quieres ir conmigo? ¿Qué dijiste? No puedo oírte. ¿Irías conmigo? Me gustaría llevarte. Mi mamá te querrá mucho. Y mi papá también. ¿Irías conmigo? Papá, toma. Toma, papá. Es tuya. Ah, vamos. Tío. ¿Qué? Cada ser adora a Alá. El tío también lo hace. No temas, no te cortará. Yo solo... Quería llevarte con mi mamá. Les he preguntado a todas, incluso la flor amarilla. ¿Tienes una mamá y un papá? Decían que su madre era la tierra. Por eso siempre deben quedarse en su regazo. Mi madre me dijo en mi sueño que todo ser adora a Alá hasta el cielo lo alaba día y noche. Incluso las piedras. La tierra también. Los insectos. Y todas las flores. Todos los seres se volvieron bellos porque adoran al Creador del Universo. Todos rezan. Rezan por nosotros y por todos los adoradores de Alá para que sigamos siendo buenos y pasemos nuestras vidas adorando. Alá le dio a cada ser un papel. Y su papel es alabar a Alá hasta que todo se vuelva hermoso. Todo. Mi mamá me enseñó a escuchar la voz de todos los seres. ¿Quieres escuchar conmigo? Mira, te están susurrando. No hay más Dios que Alá. Alá. Ningún otro Dios que Alá. Vamos, tío. Te están hablando. Tonterías. Debemos irnos ya. Llegaremos tarde. Debes apresurarte. Elígelo rápido. Vamos. No las llevaré. No puedo. Deben seguir con vida para que adoren a Alá. Esta es su foto. No puedo creer esto. ¿Cómo pudo irse a visitar a sus padres? Yo no la dejé ir con nadie. Aunque la niña haya ido sola, ella no sabrá el camino. Y si algo le pasara, Dios mío. Por favor, encuéntrela. Es el amor de mi corazón. No puedo estar sin ella. Ella es mi querida nieta. Oficial. Por favor. La buscaremos cerca del cementerio. La informaremos a cada unidad de policía en los alrededores. Y la encontraremos. No se preocupe, señor. Es solo una niña. ¿A dónde iría? No vale la pena todo esto. Tu padre exagera. ¿Y a dónde iría? Debe haberse escapado. Dime quién la obligó a irse. Olvídalo. Me voy. Estaremos en contacto. Edsol. No vale la pena. Oficial. Momento. Si. Emile. Oficial. ¿Dio? ¿Qué ocurre, tío? ¿Por qué nos devolvemos? Volviste porque no quieres que la policía me lleve de vuelta a casa, ¿verdad? Gracias, tío. Silencio. Este es un atajo. Por eso lo hice. Gracias, tío. Gracias, tío. Tío, tengo náuseas. Voy a vomitar. ¿Puedes parar un rato? Solo un momento, tío. ¿Qué debo hacer ahora? Pero qué desastre. Debo terminar. ¿Qué me sucede? Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde estás? ¿Sara? ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿Te preocupaste por mí? No te preocupes de nadar. Mi mamá me enseñó. Ven rápido. ¿Hay alguna noticia oficial? Han buscado por todos lados. La han buscado fuera de la ciudad. ¿Qué estaría haciendo allí? ¿Qué estaría haciendo allí? Dios, por favor, perdónanos. Dios, por favor, ayúdanos. Sí, dime. ¿Seguro que no sabes dónde está Sara? ¿Qué quieres decir con eso? Dios, nadie puede ayudarnos. Solo tú. ¿Qué tengo que ver con esa mocosa? Dios, tráeme a Sara. Por favor. Dios, no hay Dios más grande que tú. Alabado seas, Alá. Le pregunté a la flor amarilla. Tú tienes una mamá y un papá. Le pregunté a la flor amarilla. Tú tienes una mamá y un papá. Mi madre es la tierra y mis hermanos son los granos de arena. Mi madre es la tierra y mis hermanos son los granos de arena. No hay más Dios que Alá. Alá. Le pregunté a la flor amarilla. Tú tienes una mamá y un papá. Le pregunté a la flor amarilla. ¿Qué pasa con esa canción? Mi mamá me la cantaba. ¿Qué tal si la cantas conmigo? Vamos, por favor. No, no quiero. Por favor, vamos. Solo esta vez. Dije que no. ¿Lo entiendes que no? Está bien. Lo siento mucho, tío. Le pregunté a la flor amarilla. Tú tienes una mamá y un papá. Le pregunté a la flor amarilla. Tú tienes una mamá y un papá. Mi madre es la tierra y mis hermanos son los granos de arena. Mi madre es la tierra y mis hermanos son los granos de arena. Bájate. Sal. Vamos. Lo siento mucho, tío. Está bien. No cantaré más. Tío, ¿te sientes mal? Tus manos tiemblan. Tu cara está pálida. ¿Qué sucede, tío? Vayamos al médico. Mamá solía besarme las manos cuando me temblaban. El dolor desaparecía. ¿Ves? El dolor se ha ido. Mi madre me lo dijo. Si nos sentimos cansados, debemos dormir. Y luego, ¿puedes rezarle a la para que te dé paciencia y él lo hará? Escúchame, tío. El dolor desaparecerá. Tío, eres un hombre amable. Quieres llevarme con mi mamá. Muchas gracias. Suficiente. Entra al auto. Entra. Entra. Gracias por ver el video. Hija mía, cariño, aguanta, aguanta. Hija. No mueras, mi niña. Aguanta, por favor. Hija, no te mueras. ¡Hija! Tío, ¿tío? Hija. Hija, cariño mío, aguanta, por favor. Aguanta. Hija, cariño mío, aguanta, por favor. Por favor, ve más despacio. Hija, cariño mío, aguanta, por favor. Bebe un poco. ¿Por qué me haces esto? No me lo merezco. No lo merezco. ¿Por qué dices eso? Me llevarás a visitar la tumba de mi madre. Eres un hombre amable. No Sí lo eres, tío Bebe Tío, ¿esta es tu hija? Súbete al auto Súbete al auto Súbete al auto Mi pequeña, mi pequeña, Flor. Va a enloquecer. Míralo. No es fácil. Creo que son sus últimos días. Parece que va a morir por su pérdida. Así es la vida. La niña desapareció. Significa que la mansión es nuestra. Piénsalo bien. Tío, ¿qué pasó con tu hija? ¿Dónde está ahora? Cállate. Lo siento, tío. ¿Sabes, tío? Cuando mis padres murieron, yo estaba triste como tú. Lloré mucho. Pero mamá y papá ahora están en el cielo. Y me están viendo y oyendo. Tu hija también te está viendo. Mi mamá me lo dijo. Siempre debemos ayudar a otros. Y que él ama mucho a quienes ayudan a los demás. Suficiente. ¡Cállate! Sal del auto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lárgate! ¡Te dije que salieras! ¡Tío! ¡No me dejes aquí! ¡Por favor, tío, detente! ¡Por favor! ¡Tío! ¡No te vayas! ¡Vuelve! ¡Me prometiste llevarme con mamá! ¿Por qué me dejas aquí? ¡Tío! ¡Tío! Papá, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Alguien! Dígame, señor. Trae la medicina de papá. ¡Enseguida! ¡Deprisa! Señor, sale. ¿Qué espera? Traiga un poco de agua. ¡Rápido! Está bien, señor. Ten, bebe un poco. Aguanta, papá. ¡Aguanta! Farsad, hijo, encuentra a mi niña. No puedo vivir sin ella. Búscala, hijo. Encuéntrala. No te preocupes. Cálmate. Hola. ¿Hiciste lo que te dije? Acaba con ella. Mátala. Y rápido. Hola. 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 Tú que eres dueño de nuestras vidas y de todo lo que hay en ellas. Ayúdame a llegar a la tumba de mi mamá. Envíame a alguien. Flores amarillas. Una flor amarilla. ¿Sabe la flor amarilla? ¿Por qué me dejó y se fue? ¿Por qué? ¿Qué le hice? ¿No rezaste por mi flor? ¿Cómo voy a ir sola? No sé el camino hasta allí. Quizás todo esto se deba a que no le pregunte a mi abuelo. Así es. Es por eso. Flor amarilla. ¿Puedes rezar por mí solo esta vez? Reza por mí para que encuentre mi camino. Reza. Si lo haces, te prometo que cantaré para ti todo el día. ¿Qué opinas? ¿Ah? Le pregunté a la flor amarilla. Tú tienes una mamá y un papá. Le pregunté a la flor amarilla. Tú tienes una mamá y un papá. Mi madre es la tierra y mis hermanos son los granos de arena. Mi madre es la tierra y mis hermanos son los granos de arena. Le pregunté a... Estánés. Parada. Gracias por ver el video. Ten. Ven, tómalo. Corte las flores para tu mamá. ¿No quieres llevarlas a la tumba de tu madre? No quiero. Ellas están rezando por mí. Oh, puedo tomar estas. Han terminado sus oraciones. Su papel está hecho. Su vida ha terminado. Se las llevaré a mi mamá. Ten. Su papel está hecho. ¡Señor! 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 Aquí estoy. Te extrañé. Estoy aquí. Quería regalarte las flores más hermosas del mundo, pero mamá no pude Le pregunté a la flor amarilla si tenía mamá y papá ¿Sabes lo que dijo? Que la tierra es su madre La flor me lo dijo, que su madre es la tierra Por eso no pude traerla No podía quitársela a su madre Y entonces volví a preguntar a la flor amarilla Le dije ¿Tienes hermanos? Me dijo que sus hermanos son los granos de arena Entonces recordé el suelo en el que estás durmiendo y no la elegí Pregunté mucho, le pregunté a la flor amarilla ¿Podemos seguir viviendo con las personas que amamos? Entonces la flor amarilla me contestó que solo hay un lugar Solo hay un lugar y ese es el cielo Eso me respondió la flor Entonces sentí un gran alivio Ahora estás viva No has muerto No has muerto Mamá Papá Papá Los extraño Mamá No estás muerta Estás viva Ahora estás en el cielo Ahora estás en el cielo Papá Unidad central de policía Sí señor Informe a todas las unidades que busquen cerca del río ¿Entendido? Entonces estaba en el río la muñeca Unos guardias lo encontraron Podría haberse ahogado en el río No puede ser Es imposible Esperamos equivocarnos Aún hay esperanza Sara Hay flor amarilla Hay flor ¿Dónde estás? Señor Hay un hombre que quiere verlo Que pase Adelante ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No ves que está la policía? Señor Vine a hacerle una confesión Yo secuestré a Sara ¿Qué? ¿Te volviste loco? Suéltame Lo sé Debe estar muy preocupado Iba a matarla con mis propias manos No lo hice porque Porque Mi hija se está muriendo Ella es mi única hija Lleva meses en el hospital Allí tirada sin poder moverse Y su tratamiento es muy costoso Mucho Estaba desesperado No tuve opción Acepté el dinero Iba a matar a Sara Pero no pude hacerlo No tuve el valor Solo vi a mi hija en ella Solo vi a mi hija en mi cabeza Pero créame No pude matarla No pude Ella no cortó ni una flor ¿Cómo podría matarla? Se parece a mi hija Era una flor amarilla como ella ¿Cómo podría? No pude Ella me dio una lección Nunca lo olvidaré Su nieta Sara Es tan pura como una flor Y un corazón bondadoso Ella me enseñó Mucho Y quien me encomendó este trabajo Fue ella Su nuera Mentiroso Me calumnia ¿Calumnia? ¿Todavía necesitas dinero? Sí Lo necesito para mi hija Tengo una misión para ti Será fácil Mátala Y te pagaré lo que quieras Me mataría por mi hija Bien entonces Te veré mañana ¿Hola? ¿Aún no la mataste? Mátala ya Y rápido Mátala y no dejes evidencia Espera un minuto ¿Hola? ¿Aún no la mataste? Mátala ya Y mátala rápido Basta Ya no tienes que negarlo Es verdad Soy un criminal Iba a matarla a sangre fría Pero esta mujer es un demonio Es un mentiroso Este hombre es un mentiroso Ven aquí Me está calumniando Lo juro Todo es mentira Créeme Este hombre Nunca lo he visto en mi vida Vamos camine No se resista No creas sus mentiras Déjame ir Este hombre me está calumniando Vamos Créame No conozco a ese hombre Juro por Dios Que nunca lo he visto No hice nada Puedes guardarlo Para la comisaría Vamos Tía ya volví Muchas gracias El tío me llevó A la tumba de mi madre Nunca olvidaré este favor Gracias ¿Dónde está? Mi Sara ¿Dónde está? Afuera No quería que escuchara todo esto No quiero que ella sepa que iba a matarla Por eso la he dejado afuera Tráela aquí Trae a mi flor amarilla Trae a mi nieta Sara Sara Tu abuelo te está llamando Lo siento mucho abuelo Sara te he echado de menos ¿Por qué le hiciste esto a tu abuelo? Abuelo te extrañé mucho Mi querida niña Ven aquí mi amor Lamento haberme ido sin tu permiso ¿Me perdonas? Por supuesto Lo que importa es que estás aquí de nuevo ¿Sabes qué abuelo? El tío es un hombre muy amable Me llevó a visitar la tumba de mi mamá Muchas gracias Muchas gracias, tío ¿Sabes qué, mi querida Sara? Te pareces mucho a mi hija Selene Estoy listo para irme No te vayas Perdóname Bien Lo siento Pero no hiciste nada malo Vamos El fiscal pedirá las pruebas Lo traeré de vuelta Sí, señor Aquí, tómelo Tío Vuelve de nuevo Te esperaré Y trae a tu hija Mi abuelo y yo rezaremos por ella Para que se recupere pronto ¿Verdad, abuelo? Por supuesto, cariño Claro que sí Dios esté contigo Continúa como eres Vamos Señor oficial Espere un minuto Un minuto Es cierto que este hombre secuestró a mi nieta Pero se arrepintió Ah, no solo eso Llevó a ver a sus padres al cementerio Nunca olvidaré eso Permítame devolverle el favor A su hija Que está en el hospital Este cheque Lo había preparado Para las obras de caridad Pero ahora es para tu hija Tómalo No me dijiste que necesitabas dinero Para el tratamiento de tu hija Pero yo Tómalo Como si esto viniera de un juez Y es inapelable Y no es posible volver atrás Tengo razón, mi flor Tómalo Dios lo bendiga Finalmente Mi hermosa flor amarilla Ha vuelto con su abuelo Sana y salva ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí Aquí estoy ¿Recuerdas dónde estábamos en la lección? Sí, hablábamos de flores Entonces puedes enseñarme a hablar con la flor Enseñeme Empecemos Vamos Ahora yo te pregunto y tú respondes Luego cantamos la canción juntos ¿Te parece? Bueno Bien Yo le preguntaré a la flor ¿Tienen padres? Ella dijo mi madre es la tierra Y mis hermanos son los granos de arena Le pregunté a la flor ¿Puedes vivir por siempre? Solo existe un lugar Y se llama cielo Entonces le pregunté a la flor ¿Qué papel en la vida tenemos? Alá nos dio la vida Por eso rezamos y la paz prevalece No hay más Dios que alá 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 No hay un rojo sin lugar Alá 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 No hay más Dios que alá 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 pouvez suscribirte para ver más videos Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo ¡Gracias!